a esa puya señores ustedes saben que yo entran a toa apresan mujer acusada de extorsión y estafa por redes sociales señores todo se da mucho que hay mujeres que hay mujeres que se pasan de contenta con los hombres y los hombres a veces se sienten despechados y no tienen a nadie y siguen la corriente para después quitarle dinero miembro de la policía nacional apresaron el pasado lunes a una mujer que estaba acusada de extorsión y estafa a través del uso de las redes sociales se trata de aris marlene y peña cordero residente del municipio de castañuela provincia montecristi quien fue detenida cuando retiraba de la empresa caribe exprés la suma de 4 mil 761 pesos en efectivo el dinero que habría sido enviado desde santo domingo por el nombrado andrés mora recio va con publicar en las redes sociales un vídeo y fotos pornográficas presuntamente captadas luego de una videollamada con ella en principio la mujer exigía en componente con un supuesto coronel la suma de 100 mil pesos en efectivo es por lo que el caso será enviado al departamento de investigaciones de crímenes y delitos de alta tecnología el dicat de la ciudad de santiago de los caballeros a fin de profundizar las investigaciones y actuar en consecuencia señor tienen que tienen que póngase a trabajar una mujer que puede trabajar en cualquier cosa y cómo es esto que quieren cuarto fácil hay y si son ellas que se lo hacen que le publican una foto le meten tres años al antes y después averiguamos entonces debemos las mujeres que hay muchas mujeres vagas que quieren ganarse dinero fácil hago un curso de algo mira la mujer tiene más ventaja que los hombres trabajar eso es cierto no y si y si se lo quieren ganar es fácil ahí está only fan que usted no le hace daño a nadie usted hace su contenido usted ya y deje de estar zarando tanto a la gente por la red de verdad quería dar un palo porque dominicano y que más palo quiere dar y lo terminan dando a ellos a la banda o cada una monte una también certificado de la que más la pena de su sello y metas en su banca trabaja o se quieren privar en después se hace la víctima nube se hace la víctima no quieren trabajar quieren vivir del más pendejo si quieren vivir de los hombres ya estamos en 2021 te quiere igualdad de género no estoy defendiendo a nadie con eso igualdad de género fallece a trabajar hagas un curso exactamente hay que ponerse la pila mujeres lindas hermosas bellísimas con cuerpo quieren de link y quieren no le quieren vivir de lo viejo sí de lo más pendejo no quieren no quieren hacer nada usted ponga saben de ropa vaya a otro pueblo que la compra a 100 y la vez de 300 aquí ya habrá un negocio de paca claro con la ropa que se encuentran allá a nueva york que se encuentran en los afacores y otras cosas pueden hacer mujeres y otras cosas pueden hacer mujeres como esta no porque se me emociona de eso hay otra gente puede montar un salón a través de otro corito también que privada en tígera cuando sabiendo que que la inteligencia la policía nacional está siendo efectiva de 2021 si usted viene con coro por ahí usted me amenazó por ahí yo tengo eso grabado ya usted quedó loco no me hable de eso estas mujeres deben pensar seguro con hijos ya con familia vea qué vergüenza la que perdió fue ella no fue el que perdieron la que perdió fue ella quería hacer que ya girovi saliera a la televisión el hombre el hombre al moto no yo lo voy a poner dinero hasta ahora llaman hasta ahora llega el envío hay chequearla y hablan con la cajera ver aquí la mujer ya en la fama la amara muchas mujeres también se buscan su extranjero que son muchas personas muchas de tanque dada o que no pueden quedarse mucho tiempo en el país se lo tienen amarrado ya y tienen su tigre aquí y han pasado casos que tienen a los cuartos que está mandando a que está oficiado extranjero se lo dan a tigre de aquí y ya mucha por eso que han sido víctimas de homicidio y cosas porque también se la buscan que son frecas se pasan de verdad después no ven a que hay que en muchos casos yo estoy siempre de acuerdo con los hombres muchas mujeres se la le le buscan y se buscan la cosa porque lo que hacen es llamar la atención y provocar también entonces luego ya que está muy bien ganándose lo de ella comenté que era aquí el otro allá de cuando llega la verdad vienen hay no porque porque no puede hacer esto y pasa a los otros y realmente a vez se da vergüenza ay así es así es deben trabajar les reitero trabajen que eso no es nada usted se gana su dinerito y ahora van a dar el doble no porque es lo fácil con una vez tenía meses hablando y el viejo creyéndose la película no te novia mía le mandó su foto así es que está cógelo ahí la vuelta eso es tuyo tú quieras tú quieras claro y ella ahí entonces no hay que traicionar la confianza y lo engañan a uno exacto no no puede traicionar la confianza no crea usted que villalona de esos pariguayos olvídese de eso villalona personal personal vialona hola como que como que como quiera como quiera señores pasamos a otro tema aconsejando a las mujeres que no hagan eso que se ve feo no lo intenten en casa es exacto señores